Música Toda una generación recuerda los festivales de la voz organizados por el maestro Rafael Solano y que durante varios años se realizaron en el Palacio de Bellas Artes y en el Show del Mediodía. Grandes artistas fueron descubiertos en estos festivales, pero hubo dos casos curiosos. Dos participantes que no ganaron el primer lugar y que sin embargo fueron los que terminaron volando más alto. En 1971 un jovencito de Loma de Cabrera se inscribe en el concurso. Con cada interpretación conquistaba el corazón de la audiencia con su voz dulce de adolescente. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida. A pesar de ser el favorito del público, Fernandito solo alcanzó el quinto lugar, pero ya su rostro y su voz habían quedado grabados en los dominicanos, que lo bautizaron como el niño mimado. Después de su participación en el concurso grabó varios temas del maestro Rafael Solano y posteriormente entró a la orquesta de Wilfrido Varga, Los Hijos del Rey, de donde salió a conformar su propio proyecto convertido en una estrella. En 1982 se realizó el último Festival de la Voz y allí un muchachito de Villa Altagracia, al que apenas le empezaba a salir el bigote, llegó con más miedo que vergüenza y con este tema de José José se alzó con el segundo lugar. Más amigo el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha a girones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida. Después de quedar segundo, Sergio regresó a Villa, pero pocos días después el maestro Dionis Fernández lo contrató para que formara parte de su frente de orquesta y así empezó la carrera en el merengue del Negrito de Villa. Tanto Fernando como Sergio eran apenas dos adolescentes cuando la fama tocó a sus puertas, gracias a concursos que hoy hacen mucha falta. ¡Suscríbete al canal!